Yo creo que ningún entrenador hoy en día en el mundo del fútbol sabe si va a estar hasta final de temporada. Lo que sí sé es que mañana voy a estar, voy a tratar de hacerlo bien y pensar ya en el partido del Málaga, que es lo que pienso desde que más o menos esto es un poco más seguro. Seguridad un entrenador nunca tiene. La segunda vez que coge al primer equipo, le pregunto si se parece a la situación. Estoy dos años más mayor, como el bien vino mejorando. No, hombre, es un equipo diferente, situación diferente. Yo estaba de segundo antes, ahora tengo la experiencia de ver un equipo y es todo diferente. Las circunstancias del club son diferentes, el club ha salido por primera, las ambiciones son diferentes. Yo creo que ha pasado tiempo y no veo mucho paralelismo. Ha comentado que tiene la mente puesta en el Málaga. Le preguntan si mira de reojo a Reus. Bueno, mi forma de pensar, yo he visto partidos del Málaga, tratar de ir día a día pensando en el entreno de mañana, en el partido de mañana, ver cosas del rival. Cuando pase mañana ya pensaremos un poco en el Reus. Le preguntan que qué grupo se ha encontrado, cómo lo ha visto y cómo está. Bueno, un grupo muy bueno. Yo ya los conocía, al final convives con ellos aquí diariamente. Muy buenos chicos. Es cierto que estaban afectados un poco por la destitución porque saben que tienen parte de culpa en todo esto y que el equipo no está bien, ellos lo saben perfectamente. Son gente mayor, hay gente veterana, hay gente más joven, pero que tiene carácter veterano también. Es lo que yo he visto. Y un grupo también, lo que me he dado cuenta hoy, que hemos entrenado un poco más, con ganas de revertir la situación. Bastante mejor que ayer, los he visto. Ya te digo, como hay partido el miércoles, ya rápido el jugador de fútbol olvida todo y trata de centrarse en lo que tiene que centrarse, que es en el partido, asimilando conceptos nuevos que estamos trabajando y esperando que mejoren los resultados, porque el grupo de verdad es bueno. Le preguntan si va a cambiar algo del carrion del B al carrion del primer equipo. Intentaremos que no. Todo depende siempre, porque aunque el entrenador tenga una filosofía, tú dependes de los jugadores que tienes en el campo y del tipo de jugador que haya. Pero creo que hay una base que no creo que cambie nunca. No te puedo decir seguro, porque no sé el día de mañana, pero que es tratar de ser protagonistas, tener el balón. Quiero inculcarse a los jugadores. El cambio no va a ser rápido, porque al final todo lleva un proceso. Pero sí que creo que hay jugadores de calidad en el equipo que pueden darnos eso. Sí que quiero un equipo intenso, que eso todos los entrenadores lo querremos, pero sobre todo, por encima de todo, un equipo que trate de tener el balón y haga daño a través del balón. Le preguntan cuál cree que es el problema que le está pasando al Córdoba. A mí me parecería mal un poco hablar de qué es lo que pasaba sin vivirlo desde dentro. Yo al final, que hablaba mucho con Oltra, no dejaba de ser un espectador más. Y sí que creo que se han hecho buenos partidos. Yo creo que todos lo hemos visto. El día de Mallorca yo para mí fue un partido. Miranda creo que la segunda parte también. Y ha faltado un poco quizá de tranquilidad. Cuando un equipo se pone en una dinámica negativa, pues cuesta a veces salir de ella. Y creo que tienen que estar tranquilos. Que seguro que con un resultado la cosa cambia, tratando de hacer las cosas bien, entrenando fuerte. Y tampoco te puedo decir a ciencia cierta que es lo que pasaba, porque no estaba dentro. Y me parecería mal hacerlo. Le preguntan cómo ha vivido estas últimas horas. ¿Y qué siente ahora mismo? ¿Cuáles son sus sensaciones? Marrón no es. Marrón son otras cosas que pasan en la vida. Esto es una alegría. A ver, yo soy un tío bastante tranquilo. En casi todo intento, en la victoria, en la derrota, en las cosas buenas y en las cosas malas, suelo ser bastante tranquilo. Sí que es cierto que yo tenía muy buena relación con José Luis y no gusta tampoco. Al final, oye, que un compañero lo pase mal y todos sabemos cómo va el fútbol y todos esos tópicos que se dicen. Pero sí que es cierto que como entrenador nunca sabes cuándo te va a llegar la oportunidad. Ni si te va a llegar algún día. Tienes que intentar estar preparado, centrado en lo que tienes que estar. Yo he estado centrado en el B hasta ahora. Yo creo que trabajando bien con los chicos y agradecido a ellos de todo esto. Y ahora pues trato de estar centrado en el primer equipo, en el Málaga, en cómo hacerle daño, en cómo no nos hagan daño. Lo que a mí más me gusta del fútbol, que es eso. En primera, segunda, tercera, segunda B. Lo que a mí más me gusta del fútbol es ver al rival, analizar cómo hacerle daño, que no nos hagan trabajar con los jugadores. Y es lo que voy a tratar de hacer. Carlos. Comentaba Oltra antes de su destitución que iba a repartir minuto entre los menos habituales. Que podría haber algún jugador del B. Le preguntan si iba a seguir ese camino. Bueno, yo no soy un gran amante de rotaciones y demás, pero es cierto que yo llego nuevo. Tengo que ver cosas. Yo estoy muy agradecido a los chicos del B. Aparte creo que tienen un buen nivel. Pero creo que tendrán protagonismo durante toda la temporada. Y que mi objetivo de ganar mañana es ganar. Y ganar con todos los jugadores que tengamos. Habrá gente que está más cansada, gente que está menos. Yo cuento con todo el mundo. Y espero que mañana, trataré mañana de sacar el equipo que piense que pueda hacerle más daño al Málaga. Sabiendo cómo está cada uno y las situaciones que hay. El objetivo siempre es ganar. Y para eso hay que utilizar los mejores jugadores que creas tú. Que no siempre son los mismos. Puede la semana que viene sean otros, a la otra otros. El B cuenta para mí porque son muy buenos jugadores. Le preguntan por el Málaga. Bueno, un equipo, un buen equipo. De primera, con gente de calidad. Gente muy vertical arriba, con experiencia atrás. Habrá que ver un poco el equipo que traen, la alineación que sacan. Porque tienen varias lesiones y no he leído mal. Y bueno, habrá que esperar un poco la convocatoria que traen. Tienen un filial potente también, con jugadores que han salido y han dado buen nivel. Y espero un buen equipo. Pero un equipo que, como todos los del mundo, se le puede hacer daño. Y te pueden hacer daño. Le comentan que deja inconcluso su trabajo en el Córdoba y que deja a Carlos Lozada como su sustituto. No, aquí estamos todos de acuerdo en que el primer equipo es muy importante. El B es importante, el juvenil es importante. Aquí todo es importante. Y hombre, yo creo que Carlos es una persona totalmente capacitada. Lo ha demostrado en el juvenil. Tiene experiencia ya con, aunque haya sido de segundo, con equipos más... Con el primer equipo aquí y demás. Y seguramente se va a encontrar un equipo de chavales sensacionales que juegan muy bien al fútbol. Que tienen muchas ganas de crecer. Y yo espero que vaya todo bien. Estoy convencido de que va a ser así. ¿Cuál es tu cuerpo técnico? ¿Cuál es tu cuerpo técnico? Le pregunta. ¿Y si se quedará hasta final de temporada? No, yo tengo contrato ya y eso se mantiene. Y lo que vengo a decir, con que no es seguro... ¿Se mantiene para el primer equipo? Sí, sí. Tampoco es lo que más me preocupa ahora mismo, ni quiero hablarlo. Pero lo que vengo a decir con lo del entrenador es que un entrenador nunca... Aunque tenga un contrato de 10 años, nunca sabes cuándo... Tienes que trabajar para estar lo máximo posible, para crecer lo máximo posible y ya está. El tema de cuerpo técnico, estaremos los que estamos en el B. Con la gente que está en el primer equipo que está muy capacitada. Y iremos delegando funciones. Yo soy una persona abierta y ya veremos un poco cómo hacemos.